No, que no pare, larga vida hip hop, más de 10 años en este movimiento, máximo respeto a los que saben que Empecé de fecero, construí mi propio templo, hoy tengo lo que tengo por el sudor y el esfuerzo Yo sé por qué me quedo, cosecho lo que siembro, no pretendo dar ejemplo de cómo se debe hacer bro Ven a verlo, es como la adrenalina previa de cada concierto